Una mujer con estampa de heroína anunciaba al mundo que de su vientre una niña venía. Su madre, Florentina Cerda, aportaba al mundo la última de sus flores. Dominicana nacida en el corazón de la ciudad de Monción, municipio de la provincia Santiago Rodríguez, línea noroeste. La escuela de Mamoncito fue el escenario para alcanzar el quinto curso de primaria, pasando luego a la escuela La Trinitaria, con el objetivo de hacer el sexto y octavo, y al liceo secundario Juan Pablo Duarte, donde combinando trabajos y estudios, logró graduarse de bachiller en filosofía y letras. Tenía claro que al venir de una familia muy pobre de dinero, solo con la superación podían salir adelante. Madre, que con muchos sacrificios ha criado a sus hijos Elizabeth y Robinson Rodríguez. Mi madre para mí es el último pilar, el más fuerte, el que es de diamante. La última piedra que queda de una montaña que se ha destruido. Lo más fuerte de todo el universo y de la familia mía como un ángel que cuida a todos nosotros día por día. Mi madre es una mujer poderosa, dulce, una súper, súper madre, que me ha dado educación, todo lo que tengo. Es una súper abuela. La quiero mucho, la adoro, es mi corazón completo, aparte de mis hijos. Mujer visionaria, que un día entendió que debía romper los linderos de las fronteras de su amada patria, por lo que viajó a los Estados Unidos en Norteamérica y en sus maletas como único equipaje traía sus legítimas aspiraciones de superación. Soportó todo tipo de humillaciones en sus primeros trabajos. Su coraza de guerrera era demasiado fuerte. Se impuso su valor de mujer que venía de lanzar su grito de guerra desde lo alto de una montaña. A pesar de salir de madrugada del restaurante donde laboraba, era la primera en llegar a la escuela donde estudiaba inglés. Junto a este curso, también recibía instrucciones de Real Estate y Paralegal. Estos estudios realizados en la Real Estate School Whatcomen Center for New Pennsylvania. La decisión de venir a los Estados Unidos fue una de las más difíciles que he tomado en mi vida porque con eso significaba dejar mis hijos atrás. En la actualidad es la presidente de la Organización para la Logística del Voto en el Exterior. pertenece al Comité de Emergencia del Estado de Pensilvania. La señora Florentina Selva significa para mí el motor a seguir, la que me da la luz y la inteligencia para yo salir adelante. Tiene licencia de ministro para oficializar bodas, empresaria y especialista en asuntos migratorios, siendo en la historia de la ciudad de Filadelfia la profesional hispana en esa área de mayor credibilidad y conciencia, lo agotador de su trabajo entre expedientes, citas con clientes para ir a migración, reuniones de la comunidad, jornadas de ayuda y celebraciones de bodas no impiden que entregue el tiempo de calidad reservado para sus seres queridos. El momentito de la semana está dedicado a la destacada dominicana en el exterior, Enerolina Meléndez. Idea, texto, producción y voz de tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. Dios te bendice.